El Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6. Con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6. Hay otro dato que también lo considero bueno. Les hablaba de la recaudación en los cuatro meses de este año hasta abril, en este caso si no es el trimestre, sino un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces, no es cantar victoria porque viene lo más difícil. Gracias. 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 Gracias.